¡Que se note ese avión, hombre! Bien, seguimos con otro tema ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? Seguimos con otro grupo underground formado por el Tibu ¡Inseo! 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 No hay por ir de mudo, cuando queda lo demuestro Después de tanto tiempo aquí seguimos con lo nuestro Me río de lo que me decían que portan a mi trayectoria Porque en sí, payaso pasáis a hacer historia Por apuntaros con la escoria No piso perder, tampoco rechoces de ésta Solo evolucionar, es un razón de ser Me dejes que en vez de rimar, no dejes de practicar Y ahora te aseguro que nada le podrá parar Deja ya de comparar que estáis perdiendo el tiempo En lugar de criticar, descargará vuestro talento El movimiento se demuestra andando, paso tras paso Y al final, arruinando El movimiento se demuestra andando, paso tras paso Que con el fango, es que ya estoy harto De normal la cago, pero no tanto Colegio, familia, amor, familia De normal Se ha rayado, se ha rayado Un aplauso, un aplauso para el Tiburcio Amigo Amigo Amigo